Tenemos que hablar de Cristina Morrison, ella es una artista que ha impactado con la interesante mezcla de sonidos presentes en Baronesa, que es su segundo álbum de estudio. Es un trabajo que tiene 11 cortes, de los cuales 8 son originales, y el producto del talento conjunto de ella y el compositor Misha Piatigorsky. Aparte de jazz, Baronesa incluye cortes de tango, drum and bass, bolero, bosa, lounge y ritmos árabes, y está interpretado además en 4 idiomas distintos. Este 9 de febrero, o sea el martes, se presentará en el Metropolitan Room de Manhattan y el 4 de abril en el Club San Rosa, también aquí en la Gran Manzana. A mediados de marzo será parte del cartel del Festival de Música y Cine, súper famoso en todo el mundo, South by Southwest en Austin, Texas. Y en días recientes recibió una nominación como Mejor Actriz Talento por parte de la ATI, o Artistas de Teatro Independiente, debido a su brillante rol en la obra El Invierno de Abril. Para hablar de sus muchísimos talentos, de sus próximos shows y de su intensa actividad en obras sociales, invita a Cristina al estudio y esta es la charla que tuvimos. La del estribo, cuando me miras, gateando sobre la barra del bar. Qué bueno tenerte acá, el año pasado lanzaste tu álbum que tiene un nombre bien particular, por favor explícame de dónde salió el nombre. Se llama Baronesa. Bueno, Baronesa viene porque ese es mi apodo, uno de mis apodos, pero este lo tengo como hace más de 20 años, 22 años más o menos, desde que llegué la primera vez a Galápagos a interpretar un personaje real de los años 30's. Y esta mujer era una mujer alemana que llegó allá con sus dos amantes a vivir en la isla de Floriana. Entonces hice un documental dramatizado y lo interpreté y después de eso todo el mundo me comenzó a llamar Baronesa. Entonces es un poco un alter ego que tengo y este álbum le nombré así porque hay muchas canciones que son para Galápagos y yo también escribo allá y me inspiro de las islas, entonces le puse Baronesa al disco. Cuando uno oye este álbum se encuentra con cosas maravillosas. A través como del jazz se permite una fusión de varios ritmos. Hay tango, cha-cha-cha, drum and bass, bolero y también hay algo que me suena a poesía. ¿Cómo articulaste todo esto para que fuese tu sonido? Bueno, comenzamos con el concepto de que queríamos hacer algo mucho más ecléctico porque creo que parte también de mi vida y mis experiencias a través de todos los lugares donde he vivido, de los idiomas que hablo, de mi mezcla genética, siendo mitad ecuatoriana, mitad norteamericana. Entonces hay muchas influencias que tengo y hay una parte latina pues muy impregnada en mí. Entonces queríamos como traer toda esa historia dentro de la música con mi productor Misha Piatigorsky y así es como logramos hacer sentido de algo que tal vez parece que no, pero cuando lo escuchas como que tiene sentido el álbum. Claro, porque uno identifica, hay un común denominador y sí se siente. Y me gusta mucho que hay cuatro idiomas, pero esos idiomas van de acuerdo a cada ritmo. ¿Me equivoco o esa es la idea? Sí, sí, de hecho, o sea, el bolero es en español y es como un cortavenas que se llama Mi Amargo Placer y que habla de la bohemia. Tengo una canción que es mitad en italiano, mitad en inglés. Tengo otra canción que también es medio spanglish. Entonces he metido un poco como la parte actoral también dentro de la música, ¿no? Y también esa cosa nuestra de vivir en un mundo donde se habla español, donde se habla inglés, donde mezclas y traer como esa cotidianidad un poco a la música, ¿no? Cuando la música se hace como la haces tú, con esta pasión tan grande, obviamente es una exploración histriónica. Tú tienes que mostrar tus emociones, recordar, revivir tus emociones. Entonces, ¿la actuación cómo se desarrolla en esos niveles con las canciones? Bueno, creo que es un poco traer la parte interpretativa, ¿no es cierto?, de actriz a las canciones y un poco situarme en la imagen o en el feeling o en las palabras que estoy contando, ¿no? Porque casi todas las canciones son escritas por mí, entonces, obviamente vienen de mis experiencias de vida, de mis sentimientos, de la gente que amo, de los lugares que amo, del desamor. Entonces, cuando las interpreto, es un poco como ir adentro y sentirlas, ¿no?, y volverlas a vivir de alguna manera. Y luego, bueno, tuve a Misha, que fue mi productor y que trabajo con él en vivo, es mi pianista, que obviamente en el estudio también fue un director increíble y que sacó lo mejor de mí en este momento en mi carrera, ¿no? En mi momento artístico, pues, sacó lo mejor de mí y fue muy, muy, muy buen director. Entonces, también es gracias a él. Es vital tenerlos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hace unos momentos me decías que hay mucho de tu amor, admiración, que hay un sentimiento especial por Galápagos. Sí. Y es que tú también has trabajado con una fundación muy interesante que se llama Arte Educarte. Háblame acerca de esto y por qué Galápagos. Bueno, Galápagos, yo me enamoré la primera vez que fui allá, como te digo, hace 22 años a rodar este documental dramatizado. Y es un lugar tan mágico donde aprendí a escuchar el silencio, donde aprendí a conectarme con la naturaleza. A pesar de que ya desde chica iba al mar con mi padre y todo, pero Galápagos es un lugar muy especial, ¿no? Entonces, comencé a escribir allá, luego me fui a vivir allá muchos años, tuve mi segundo hijo con una pareja allá. Y entonces Galápagos es un lugar donde está mi alma, donde digo siempre que quiero que mis cenizas estén esparcidas allá. Exactamente. Y de hecho voy mucho allá todavía, ¿no? Y entonces tengo mi prima querida, que ella es educadora y es artista. Y entonces ella tiene este programa que se llama Arte Educarte hace 15 años en el continente ecuatoriano. Y yo hace como 7 años le digo, tenemos que ir a Galápagos, tenemos que ir con los chicos allá a las escuelas públicas. Finalmente fuimos y son 5 años que estamos ahí en las escuelas. Y lo que se hace es traer a los artistas a trabajar en las aulas con los profesores. Y se hace arte a través del currículum escolar. Entonces no es arte aislado, sino que coges los conceptos de las materias y las aplicas al arte. Entonces ellos aprenden de una manera mucho más concreta. Y lo lindo de Galápagos es que ella hizo el programa para que sea, que se trate del medio ambiente, de introducción de especies, de identidad, de reciclaje, de uso de energía. Entonces hizo un programa especial para Galápagos. Entonces estamos en todas las escuelas públicas y parte de las ventas de mis discos van a apoyar ese programa anualmente. Entonces es... Fantástico, es una función social increíble de tu música. Sí, sí. ¿Por qué es necesario darle ese énfasis o esa posibilidad a lo que construyes y creas artísticamente? Bueno, porque yo creo que el arte es una disciplina o un oficio muy importante dentro de la vida de todos. Así seas tú un artista o seas público del arte. Y eso es una manera de expresarte y de apreciar la belleza o de ver la vida a través del arte. Y muchos de los niños en nuestros países no tienen esa exposición porque son de bajos recursos, son escuelas públicas. Entonces es difícil. Entonces creo que es una manera muy linda de dar de vuelta a las nuevas generaciones que luego también son los que van a cuidar nuestras islas. O sea, en mi caso en Galápagos, ¿no? Pero sí, por eso.